La luna alumbra sobre la noche oscura, rodeada de estrellas. La luna no está sola y la fuerza de su brillo sobre la oscuridad de la humanidad siempre la hace acompañada. La luna no está sola, es grandiosa, redonda, pura, intacta. A veces, a veces se siente sola, pero no lo está. Ellas, las estrellas, aunque a veces no las vea por la distancia o por sus ojos llorosos de viento de incomprensión, siempre la están escoltando. Nacieron para brillar junto a ella, su majestad, la luna. Tan pura y tan brillante como el amor nuevo. La reina luna se dispone a ser admirada por aquellos que, nutridos de nostalgias, recuerdos borrosos y momentos futuros que suceden ya, la amamos con la intensidad del pensamiento que comunica a los humanos, sin hablar. La luna, entonces, siente que no está sola. La acompañan sus fieles amigas, las estrellas, y el pensamiento de aquellos seres que la admiran y la mantienen viva en su corazón siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!